muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios lo siga bendiciendo grandemente ya sabéis que se vienen proyectos en mi canal proyectos de costura la operación del niño doña francis este 2024 lo van a operar ya sí o sí así que vamos a esperar que todo salga bien en esa operación y si queréis echar una mano pues estáis a tiempo y también estos jóvenes que han perdido su casa a raíz de un petardo que les tiraron se les quemó su casa y están sin casa así que si queréis echar una mano escribanme a mi whatsapp y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al día del día y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas titi confiesa que fue novio de chaca mientras araceli andaba con mucho así como estáis escuchando es que esto de verdad que es un enredo y eso no para lo de titi con chaca fue venganza porque porque fue cuando araceli se fue con mucho tres días la propia araceli dice que ya sí anduvo con mucho y que se fue tres días cuando mucho supuestamente se dejó con griselda es que llevan un descontrol esta gente tienen una vida sexual más activa y se preocupan más por tener hombres o porque no le falte un hombre que por aprender un oficio o por salir adelante o valerse por ellas mismas solas qué tristeza y muchos decimos hay no en el jabalí una aldea pobre que no sé qué que no sé cuánto si miren pobres pero prefieren mejor tener marido que ponerse a trabajar o aprender un oficio eso también hay que decirlo empiezan demasiado jóvenes a tener relaciones sexuales y sin protección que es lo más triste por eso es que salen embarazadas por eso es que quedan embarazadas araceli estaba diciendo de que así se había ido había sido novia y mujer de mucho pero sólo tres días y todo eso y entonces viene y sale el titi por eso araceli le quedó una cara pasmada no estoy diciendo que es pasmada sino que pasmada pasmada busquen en el diccionario que significa asombrada vale no es que esté llamando araceli pasmada vale sino que significa de asombro pues se quedó atónita cuando titi dice sí pero yo anduve con chaca dos días mientras tú andabas de novia con mucho tres días yo anduve con ella dos días para que ustedes vean y ustedes dicen hay es que son jóvenes pero miren estos jóvenes sólo se preocupan por andar con pareja pero no por salir adelante no por luchar no por querer avanzar no por querer progresar y después nos quejamos al final y al cabo es que este es un revoltijo aquí se pasan unos con otros muchos se metió con araceli y titi se metió con chaca y un descontrol al final titi ha probado a las dos hermanas en teoría yo espero que sea mentira de titi pero es que yo eso no creo que sea mentira al final titi ha estado tanto con chaca como con araceli con las dos hermanas para que ustedes vean el descontrol y el despelote y después nosotros nos quedamos asombrados pues miren yo con todo esto y con todo lo que he estado investigando de mucha no de la vida de ellos me refiero que también este año vamos a subir casos de investigación donde también voy a dar mi opinión y si la gente lo ve bien y si no no porque porque al final también quiero que mi canal sea un medio donde también aprendamos muchas cosas vamos a tocar temas cada viernes vamos a tocar un tema muy diferente porque quiero que sean temas donde vosotros seáis los espectadores y aprendáis también un poco aprendamos porque también en la vida se trata de aprender porque nadie nace aprendido y uno a veces estudiando y repasando un tema también aprende mucho es que al final y al cabo esto ya no hay como llamarlo miren podría decir muchos descalificativos pero creo que al final son personas que viven en una ignorancia continua a qué me refiero que desgraciadamente ellos ellos hacen lo que han visto hacer titi hace lo que vio hacer a su mamá y a su papá porque don lino ha tenido varias mujeres doña michi cuando se juntó con don lino ya tenía hijos entonces titi ha visto lo que hacían sus papás igualmente araceli chaca vieron lo que hacía doña esperanza entonces al final y al cabo es un descontrol pero como dice un dicho que los hijos somos el reflejo de nuestros padres muchas veces no siempre pero muchas veces somos el reflejo de nuestros padres y desgraciadamente araceli y chaca empezaron muy muy jóvenes a tener relaciones sexuales y a tener una vida sexual activa por eso hay tan las consecuencias que fueron madres siendo menores de edad que un hijo es una bendición yo no lo discuto pero cuando no se está preparado porque uno cuando es adolescente y joven uno tiene que aprender un oficio estudiar o aprender una carrera o estudiar una carrera pero no ponerse a parir hijos no ponerse a buscar marido que todo tiene su tiempo ni ponerse a buscar mujer como titi que al final y al cabo después nos sorprendemos que ellos vivan en la miseria y en la pobreza pero porque se preocuparon por juntarse rápido y por tener mujer que por aprender un oficio y que por aprender a trabajar y esto es fuerte decirlo claro que es fuerte pero es que es una realidad al final y al cabo es que mira si yo me pongo a decir lo que verdaderamente pienso de esto lo que yo pienso es asco a mí me produce asco y lo voy a decir claramente me produce asco como es eso de que titi también anduvo con chaca y que araceli haga como si nada o sea que titi se pasó a las dos hermanas y luego que titi jucho este hayan conocido íntimamente araceli es que ustedes de verdad eso lo ven normal si lo ven normal pues que baje dios y me lo explique porque yo normal no lo veo yo sé que tener relaciones sexuales es normal pero tiene que haber un respeto creo si jucho sabía que araceli era la mujer de titi porque se metió con ella y si titi tanto que amaba a chaca y por despecho dicen sí pero habiendo tantas mujeres porque no se buscó otra mujer no que se buscó a chaca es que ahí en el jabalí no creo que sólo era chaca había más mujeres creo yo pero es que al final esto es un descontrol y si nos ponemos a analizar y si nos ponemos a ver todo esto de verdad que es un despropósito que no hay por dónde cogerlo y lo triste y lamentable que después hay personas que esto lo tratan de normalizar y hay comentarios donde dicen bravo bravo se pasó a las dos hermanas y yo digo wax pero esta gente está bien cómo puedes aplaudir eso cuando eso de verdad es asqueroso y eso de verdad es repugnante desde mi punto de vista y es mi opinión y también respeto las opiniones de vosotros pero para mí me parece que eso es repugnante y no es de aplaudir ni nada por el estilo pero bueno araceli por estar diciendo también recibió su propia medicina que yo no me alegro porque sabéis que al final a mí estás guarradas como decimos aquí en españa gracias gracias no me hacen pero como yo no soy juez ni nadie simplemente doy mi opinión así que nada cuídense mucho suscríbanse compartan mi contenido y ya sabéis que nada tenemos proyectos en los cuales vosotros podéis ayudar y podéis ser un medio de bendición para llegar a otras personas así que nada a cuidaros y bendiciones abundantes